y ahí está amigos este es el taller instalador infernal audio de salina cruz aquí en el estado de oaxaca voy a presentar la instalación que usa este volkswagen polo con un subwoofer audio labs 12 pulgadas dentro de una caja acústica ventilada entonada a 32 herz ya montaron también un set para open show de la marca 11 audio está el port de este panel que alberga los medios de 6.5 pulgadas y los tweeters tipo bala y se ve el acabado que le dieron al display aquí en la cajuela aquí están los amplificadores debajo de los asientos aquí vemos un rock series y un acoustic los dos son de cuatro canales que se encargan de alimentar todos los medios y twitter todos los medios de las puertas ya se cambiaron y ese creo de 1800 watts es el que alimenta el subwoofer audio labs y allá se alcanzan a ver en la base del poste también tiene unos tweeters ahí le fabricaron esas bases aquí vemos la zona del motor con su batería principal y única con la que cuenta este sistema de sonido y como pudieron ver este es el sistema de sonido de un volvágen polo 2018 ahora si le vamos a pedir al propietario que nos haga un demo para que se dé una idea de cómo se escucha este sistema de sonido recuerdo un trabajo de un taller ubicado en salina cruz salina cruz oaxaca y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y ahí se ven algunos de los talleres que han colaborado en el equipamiento de este Volkswagen Polo, como Bus Garage, los amigos de JC Racing y Euroline. Gracias por ver el video.